Visita el purgatorio El cartel anuncia el paraíso Aquí está la directora del colegio La fundadora del teatro vocacional El carnicero, el prestamista El notario Si madre, traigo galletas Sacaremos una mesa Jugaremos a la confitería Tomaremos el té Las pequeñas carrozas, trípodes Andadores Sillas de rueda giran Aferrados al pasamano Los caminantes repiten la peregrinación Como antes en la plaza Ahora a orillas de la ciudad A orillas de la vida Con las máscaras de la vejez Con los pesados trajes marchitos Si madre, soy la tía Ema Y también soy Susana Entre sombras La comparsa emite entre cortados llantos Gemidos secos No madre, sus padres no la olvidan Están muy ocupados Cuando puedan Vendrán con un ramo de rosas Con las máscaras de la peregrinación